Hoy les compartimos uno de los vuelos que está arribando a Managua, Nicaragua. Es de las aeronaves TCM, una compañía mexicana. Este vuelo proviene de Laredo, Texas. No suponemos que es un vuelo de carga o podría ser de pasajero. Bueno, este avión es el MD-80, construido por la empresa McDonnell Douglas. Es un vuelo charter privado. Mayormente son vuelos de carga, pero esto está abriendo un dinamismo a que nuevas empresas exploren rutas para ofrecer vuelos directos a Nicaragua y no depender mucho de los vuelos comerciales que han venido suspendiendo operaciones ya durante seis meses. Esta aeronave ha venido en esta semana dos veces. Entonces nos suponemos que es un vuelo charter de carga por el diseño de la aeronave, que no tiene tantas ventanas. Esto es muy bueno porque no se están parando los envíos comerciales, los envíos de carga. Hoy 12 de diciembre, pues también viene un vuelo de la compañía Aster Online de Miami como vuelo charter privado y ofrece nuevas opciones para viajar a Nicaragua. Hemos visto que muchas agencias de viaje ya están ofreciendo vuelos charter desde 500 dólares a Miami y así precios estimados a otras ciudades de Estados Unidos, México y otras ciudades en el mundo. Esto, como les decíamos, viene a dinamizar mucho las opciones de que nuevas compañías aéreas exploren la ruta de viajar a Nicaragua. Esto es muy bueno porque se abre el mercado entre la oferta y la demanda. Espero les esté gustando este nuevo contenido que estamos publicando. Así que les invito a compartir, suscribirse y esperamos sus comentarios. Así que hasta un próximo video. Gracias.